Sí, ya sé que hace bastante que no subo un video en el canal, llegó fin de año y con eso vinieron un montón de cosas que se empezaron a acumular durante el año que se tuvieron que concretar en este último mes, pero otra cosa positiva que viene en fin de año son las ofertas en plataformas de justamente juegos digitales, marketplace digitales como Steam, Origin, Blizzard y por qué no Epic Games. Es por eso que el día de hoy vamos a hacer, por creo que es el tercer año consecutivo en que hacemos este tipo de videos, vamos a hacer un video repasando justamente cuáles son las mejores ofertas de estas plataformas para que ustedes si tienen ganas de comprarse algún juego ahora que, bueno, por ejemplo la mayoría de países en el hemisferio sur están de vacaciones por verano, puedan viciar todo el verano tranquilamente y justamente puedan comprar sabiendo. Así que sin mucho más preámbulo vamos a empezar con este video. Ahora sí, antes de empezar voy a darles algunas recomendaciones que tienen que tener en cuenta antes de justamente empezar a buscar las ofertas que les voy a mencionar en este video. Si bien la mayoría de gente que consume mi canal son gente de Argentina, la realidad es que el porcentaje de mi audiencia está distribuido entre múltiples países hispanohablantes, ya sea por ejemplo Colombia, Chile, España, en fin, México, hay un montón de países. Entonces, para justamente no tener que poner todos los precios en todas las monedas voy a poner los principales porcentajes que ven en mi canal, que son por ejemplo Argentina, México, Colombia, Chile, y también voy a poner la moneda en, o mejor dicho los precios en dólares. Sin embargo, tengan en cuenta que los precios que voy a dar en dólares puede ser que no sea el mismo precio que van a tener en su país. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, Steam lo que hace es justamente poner precios distintos dependiendo del país. Hay países donde un juego puede costar bastante más caro que en otro. Es más, para que tengan en cuenta los que son de Argentina y creen que los juegos están muchísimo más baratos, la realidad es que Argentina es uno de los países con los juegos en Steam más baratos de todo el mundo. Y esto es algo que se sabe, que incluso Valve tiene mucho en cuenta a la hora de justamente recomendarles precios a sus desarrolladoras y distribuidoras de videojuegos. Hace creo que una semana se filtró este comentario de un desarrollador, me parece que es de un indie, donde básicamente dice que Valve les había pedido que justamente subieran los precios en Argentina. Porque mucha gente estaba utilizando VPNs para hacer que están comprando, o mejor dicho, hacerle creer a Steam que están ubicados en Argentina y de esta forma pagar menos. Así que, si ven que yo por ejemplo pongo un precio en dólares, estoy poniendo el precio de ese juego si lo compran desde Estados Unidos. Si ven un precio en pesos argentinos, es el precio que van a pagar si lo compran desde Argentina. No es justamente una transformación porque sí. O mejor dicho, no es una transformación de decirle a Google, pasame X cantidad de dólares a X cantidad de pesos colombianos. Así que bueno, esta introducción ya se estiró mucho, vamos a empezar con cuáles son las ofertas. En primer lugar, arranquemos con Steam. Portal 2, el mítico título desarrollado por Valve, está prácticamente regalado, ya que tiene un descuento del 90% que lo deja en un precio de 13 pesos argentinos o 1 dólar. Far Cry 5 también tiene un descuento bastante interesante. Bajó un 75% su precio, lo que lo deja en 749,75 pesos argentinos o 14,99 dólares. Otro título bastante aclamado por la comunidad, que tiene un 75% de descuento, es el Dark Souls 3, lo que lo deja en un precio de 162,50 pesos argentinos o 14,99 dólares. Rise of the Tomb Raider, el título de Square Enix, tiene un descuento de un 85%, lo que lo deja en un precio de 97,50 pesos argentinos o 9 dólares. The Witcher 3, el juego de rol tan aclamado que llegó hasta convertirse en una serie de Netflix, cuenta con un descuento del 70%, que es el mayor descuento que tuvo en su historia hasta hoy, lo cual lo deja en 143,99 pesos argentinos o 11,99 dólares. Mi juego favorito de Rockstar, el GTA V, tiene un descuento de un 50%, lo que lo deja en 349,99 pesos argentinos o 14,99 dólares. El Wolfenstein Youngblood, título distribuido por Bethesda, cuenta con nuevamente un descuento histórico del 50%, lo que lo deja en 760,75 pesos argentinos o 19,99 dólares americanos. Doom, otro título muy aclamado que salió en el 2016, nuevamente es uno de los que cuentan con un descuento histórico, en este caso es del 70%, lo que lo deja en un precio de 108 pesos argentinos o 5,99 dólares. Y siguiendo con los descuentos históricos, The Evil Within 2, cuenta con un 75% de descuento, lo que lo deja en 156,24 pesos argentinos o 9,99 dólares. Por su parte, Fallout 4, el RPG de Bethesda, lanzado en 2015, cuenta con un descuento del 70%, lo que lo deja en 142,50 pesos argentinos o 8,99 dólares. En lo que son los indies, algunos que yo personalmente les recomendaría son títulos como el Cuphead, que con un descuento del 30%, tiene el precio más bajo desde que salió, 157,49 pesos argentinos o 13,99 dólares americanos. Terraria también es otro juego que tiene un descuento interesante, del 50%, dejándolo en 64,99 pesos argentinos o 4,99 dólares. Y ahora para ir concluyendo con lo que es la plataforma Steam, hablemos de los títulos nominados a Mejor Juego del 2019, que están con descuentos bastante interesantes. El Resident Evil 2 tiene un descuento histórico del 67%, lo que lo deja en 405,89 pesos argentinos o 19,79 dólares. Por su parte, el Sekiro Jaws Die Twice cuenta con un descuento que no es tan importante como el de otros juegos, pero que es del 35%, lo que lo deja en 844,35 pesos argentinos o 38,99 dólares. En lo que es Origin, algunas ofertas destacables son por ejemplo los Sims 4, que tienen un descuento del 75%, lo que lo dejan en un precio de 9,99 dólares. Y además, el Battlefield V, título justamente muy importante en lo que es el ambiente de FPS, tiene un descuento del 60%, dejándolo en 16 dólares. En lo que es Blizzard, el Overwatch tiene un descuento del 18%, dejándolo en un precio de 690 pesos argentinos o 14,99 dólares. Y el Call of Duty Modern Warfare tiene un 33% de descuento, dejándolo en 1,339 pesos argentinos o 39,99 dólares. En lo que es la Epic Store, justamente el marketplace de Epic Games, desarrolladores de juegos como Fortnite, tenemos una oferta muy interesante para el título Star Wars Jedi Fallen Order, que salió hace muy poco y que en otros marketplaces como por ejemplo Origin, está a un precio de 49,79 dólares. Sin embargo, en Epic Games está con un descuento del 17% y un precio de 12,44 dólares. El Red Dead Redemption 2, título desarrollado por Rockstar, tiene también un descuento de un 20%, lo que lo deja en un precio de 35,99 dólares. Y por último, para ir cerrando, otro título muy interesante para tener en cuenta es Control, que tiene un descuento de un 33%, lo que lo deja en un precio de 10,04 dólares. En fin, esas son algunas de las ofertas que hay. Recuerden que Steam es un marketplace que tiene un montón de juegos y obviamente no puedo cubrir todas las ofertas que hay justamente en esta plataforma. Pero estas son las que a mí personalmente me llamaron más la atención y sobre todo tengan en cuenta lo que está haciendo Epic Games con su marketplace. Epic Games, como saben, es la desarrolladora de Fortnite. Lo que está tratando de hacer cada vez más es generar su propia plataforma donde desarrolladoras puedan vender sus juegos. Y cómo se posicionan, o mejor dicho, qué están haciendo para posicionarse. Bueno, están sustentando o están haciendo este tipo de campañas donde un juego que salía 50 dólares, o que mejor dicho, sale 50 dólares porque los desarrolladores del juego no lo van a vender más barato, sale 50 dólares. Epic Games lo que hace es, se podría decir que ahorrarte un poco de dinero para que de esta forma le empieces a tomar cariño, te empieces a acostumbrar a comprar con ellos. Así que estén atentos, sobre todo esa oferta del Jedi Fallen Order está muy pero muy buena. Yo personalmente de toda esta lista, creo que compré el Portal 2 para ya tenerlo. Cuphead, que le empecé a meter en unas horas y simplemente es bastante un guilombo. Creo que lo voy a tener que meter bastante más ganas, o mejor dicho, bastante más tiempo para que empiece a jugar bien. Y creo que los Sims 4, por la parte de Origin, lo compré. Está a 10 dólares, un precio bastante interesante. Y bueno, es un juego bastante relajado. Y creo que no compré mucho más. Así que, si pudieron aprovechar alguna de esta oferta, si tienen alguna otra que no pude mencionar, simplemente déjenme en los comentarios. Si por alguna razón, por su situación económica o por cualquier otra cosa, no pudieron comprar ningún tipo de juego, tic, acá tienen una key de Steam. Si lo pudieron agarrar, bárbaro. Si no, simplemente, bueno, hay que llegar más temprano a los videos. Entonces, es una humilde forma de simplemente devolverles un poco del cariño que me dieron durante todo el año, aunque estuve subiendo pocos videos. Simplemente quería dejarles algunas key. Acaba otra, o acaba otra. Así que, así que nada, si llegaron hasta esta parte, felicidades. Por ahí podrían haber ganado una key de Steam. Así que bueno, nada, esto ha sido un poco todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, agradecería que lo apoyen con un like. Si tienen algún amigo que se quiere comprar algún juego y no sabe qué hacer con su dinero, compartan el video. Si les gusta este contenido, no olviden suscribirse. Y prepárense, porque en 2019 se vienen cosas bastante interesantes. Estoy planeando no cambiar mucho el contenido, pero cambiar la estructura de cómo llevo el contenido a cabo. ¿A qué quiere decir esto? Van a haber videos bastante más seguidos. Ustedes esperen. Así que nada, si llegan hasta esta parte, muy feliz navidad. Si festejan Hanukkah, si festejan cualquier cosa, si festejan Año Nuevo. Espero que la pasen bien con ustedes, queridos. Festejen responsablemente. Si manejan, no tomen. Y bueno, nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por apoyarme este año. Y esperemos que se vengan muchos años más. Así que bueno, nada, esto ha sido todo por el video. Y nos veremos en un próximo video. Chau, chau. 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 Gracias.